Todo tiempo con... Por el Salvador Por el Salvador Bajo Hola Esa alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Tu revista cada día El mejor entretenimiento siempre Jugaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con... Por el Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con... Por el Salvador Buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué lindo despertar junto a todos ustedes De verdad No hay nada más lindo que poder decir ¡Ay! ¡Ay! Lo hemos logrado Y miren Yo quería contarles Que amanecimos con mensajes súper positivos Pero también hacerles un recordatorio A todas las mujeres Que no hay nada mejor Escuche bien No hay nada mejor que entre las mujeres Nos cuidemos Nos defendamos Y si usted escucha hablar Hombre mal De una mujer Deténgalo ¡Defiéndala! No, no la defiendas ¿Cómo no? Yo sí lo defendería Deténgalo Porque lo único que hace un hombre Hablando de una mujer Es mostrar lo poco hombre que es Así que Hay que tener Y de verdad que No hay nada peor Que poder ver A esas mujeres Que hablan basura de otras mujeres Por lo tanto Mi mensaje de esta mañana es Mujer No hable mal de ningún hombre Si no lo conoce Hombre No hable mal de ninguna mujer Si usted lo conoce Porque eso muestra mucho De la educación Que nos han enseñado Y no se agarra en Twitter Y no se agarra en Twitter Sí Aunque Twitter realmente Ha perdido hasta la credibilidad Y decir que la Gigi Está contenida ahorita Oh sí Gigi Hay que respirar Gigi bien Así que bueno De eso mañana comenzamos Súper positivos Recordando De que hoy es un buen día Para volver a comentar Que debe de sonreír De ser feliz Y por supuesto Traer las cosas positivas No solamente suyas Sino que de lo demás Así que Primero Dios Vamos a poder tener Este programa Lleno de mucha información Para todos ustedes ¿Cómo están? Y tenemos un tema Súper bueno Vamos a estar hablando Acerca Amor O codependencia ¿Qué creen ustedes? Vamos a hacer un análisis Completo Y para eso Nos va a estar acompañando Me puse la diadema Porque yo dije Tenía otra diadema Así como doradita Te veo que me la pongo No sé Mira Tengo una duda Y así Y vos cuando vayas así Rumbo al altar ¿Cómo vas a caminar? ¿Vas a hacer pasarela? ¿O vas a hacer pasarela? Yo voy a hacer pasarela Así voy a hacer yo pasarela Y la vuelta de Catriona Y la vuelta de Catriona Voy a hacer yo así Sí le voy a hacer Y no me va a llevar nadie Al altar papito Nadie me va a llevar Yo sola ¿Para qué puedo hacer la pasarela? Está bien Está bien Mira ¿Qué harían allá en Ciclabel? Sin el momento Que esté el padre ¿Se van a casar por lo católico? ¿O lo evangélico? Lo evangélico Pero imagínate Hace Hace la pregunta El pastor Viene y dice Normalmente le hemos visto En las bodas católicas Pero las evangélicas también Ahora Viene y le va a hacer la pregunta Y dice Si alguien tiene algo que decir Para que se impida esta boda Que hable ahora O calle para siempre Y aparece alguien al fondo ¡Yo! Lo pongo ¿Qué haría? Ignorarlo ¿Pero cómo lo vas a ignorar? Porque está en medio de todo el mundo Y le tuvo la boda Eso me lo volteo a ver Y digo No sé O saquen a este idiota Por favor No mira No, mira No, mira No, mira Porque está en el momento Tipo novela, ¿verdad? Muy bien O entra O entra Como en la vida es bella Mira En caballo Yo me opongo Esa mujer es mía Y baila En caballo Y me agarra No, 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 no Se terminó la novela Fin Uno no sabe Uno no sabe Posibilidad en la vida Buenos días Qué gusto saludarlos A través de la señal de Canal 12 Muchísimas gracias por estar con nosotros Pues bueno, mira Arrancamos un día más Y hoy déjeme darle Una buena noticia Y una mala noticia ¿Por cuál arrancamos? Dígame usted Por la mala noticia Ok Les cuento Pues resulta que ya entraron todos a estudiar Sí Las escuelas y los colegios Que están con el formato norteamericano Ya regresaron a clases Es decir Ya tenemos más tráfico en todo Ahora tiene que salir más temprano Si ya salía 20 minutos más tarde Ya se había acomodado Ahora nos vamos a acomodar Porque hay muchísimo tráfico Es decir Vamos a gastar más combustible Y la buena noticia es que para esta semana Los combustibles han bajado Así que ahí están los precios de referencia Para que usted los pueda ver Mire En las diferentes zonas Así que Mira En la central El precio está a 3.48 Entonces eso significa La gasolina especial La especial Si eso significa que ha bajado 13 centavos La gasolina especial en la zona central occidental Baja 13 y en la oriental 14 La regular baja en la zona central y occidental Baja 10 centavos Y en la oriental baja 11 Y el diésel bajo en azufre En la zona central baja 5 Y en la occidental y oriental 4 centavos Estos son los precios de referencia Para los próximos 15 días Es decir Desde hoy hasta el 26 de agosto Se va a mantener así Esperamos que la próxima quincena Pueda bajar también ¿Verdad? Hoy pongo gas, Henry Hoy me voy a borrar esos 13 centavos Sí, sí Te los ahorras No, pero fíjate que A la larga de la quincena Se siente un poco Se siente, sí Ahora, es una baja considerable Porque normalmente baja 1 o 2 centavos Y sube 10, 15 por ahí Pero ahora ya lo vimos Ha bajado hasta 13 centavos por galón Así que, buena noticia Y les tengo otra mala noticia también Ay, no Sí Ah, bueno, otra, perdón Les tengo otra dos No, porque nos sentíamos tres Primero No, no, pero les voy a decir tú Primero la mala Para aquellas personas Que recién se van recuperando La vacación Les voy a decir que agarre aire Porque ya no tenemos vacaciones Desde aquí hasta diciembre O sea, no hay No hay Esta es la última Y ahora les voy a dar La buena noticia Pero, ¿y el día El 2 de noviembre? Cae fin de semana No puede ser Ajá, 15 de septiembre Cae fin de semana Híjole Sí Así que, bueno Les doy la buena noticia Ajá Les traje desayuno ¿Vos? Sí Ah Sí, les traje desayuno Y en este momento Es que nos pusimos de acuerdo Con Raquel Aboleván Y en este momento Está preparando el desayuno Raquel al otro lado Con razón huele tan rico Este lado ¿Qué le crea a este? No, en serio Raquel Sí o no, mi estimada Raquel Allá está, vamos Vénganse Las invito Para que vean Desde temprano Fue al mercado Allá a la tiendona Ajá A las 3 de la mañana Yo sabía Que vos tenías que estar atrás Yo sabía Que tenías que estar aquí Porque huele delicioso ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido ustedes? Y ustedes chicos ¿Tienen hambre o no tienen hambre? Sí Sí Pienso que el día de hoy Les voy a hacer una deliciosa jalea de piña Para que aprendamos a hacerla Porque muchas personas Creen que es como bien complicado Bastante difícil Pero es lo más sencillo El universo De verdad Solamente lo que he utilizado Es una piña La he picado bastante bien No tan con trocita Y la he puesto acá Pues en una cacerola Y le he puesto un poco de azúcar Que es la que se necesita Para poder hacer La deliciosa jalea ¿Y qué les parece? Una azúcar morena Una azúcar morena Sí Azúcar morena Tengo que decirte algo A mí siempre me sorprende En la cocina De verdad Sí Porque hacer recetas tan fáciles Ingredientes tan accesibles Y yo digo Wow Recetas que parecen fáciles Pero esta es alta cocina Déjame decir No ¿Y qué compraste? ¿Y qué compraste? ¿Y qué compraste? Quiero saber ¿Cuánto te costó la piña? Fíjate que me costó Cuatro dólares ¿Y qué clase de piña es? No Se delató el chulito Este es piña de azucarón Sí Para que veas Sí, todo es azúcar Realmente esto lleva bastante azúcar Para que quede bien Fíjense que Yo aprendí a hacer esto Con la mamá de mi cuñada Ella me enseñó A hacer este tipo de cosas Porque A mí me gustaban las minutas Entonces yo aprendí A hacer la jalea de tamarindo Yo sé que te gustaban las minutas Entonces ¿Y cómo lo vas a hacer La jalea de tamarindo? Fíjate que pones el tamarindo Lo dejas reposando Lo pelas primero Lo dejas reposando Lo dejas quizás Que unos En agua Pon un poquito de agua Luego lo pones Así como lo estoy poniendo ahorita Con el Con el La piña Con el azúcar Y le pongo el azúcar Y ahí estoy meneándolo 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 Ah, pero Literal es un montón de azúcar Sí Es bastante azúcar Bueno, aproximadamente ¿Cuánto? Más o menos Quizás unos 20 minutos ¿Verdad? Dura esto Pero huele delicioso Huele delicioso Hay que dejarlo reposar Para luego yo hacerle la tostadita ¿Verdad? Tipo Será un brunch El que vamos a hacer Vamos a dejar a cargo A Henry Y de las tostadas O sea, del pan Ojalá que no se lo vayan Yo las cuido El pan Yo lo voy a comprar Y les traje pan semi integral Sí, es semi integral Fíjense que la primera opción ¿Por qué tenía que decir que no? La primera opción que traía Era hacer algo de fresa Una jalea de fresa Es similar Similar Nada más O sea, cualquier fruta Usted la puede poner así Y no había de la calidad Que yo necesitaba Así es que utilizamos El día de hoy Pues la piña Y Henry se identificó Que no estaba de la calidad Que quería Además, a Santa María Ostuma fuimos a traer la piña Sí, desde allá Desde allá La mandé a traer Allá, es más La fuimos a comer Para traer esa piña Porque dijimos Gigi y Ana Yance Necesitan algo fresquito Ayer le fuimos a comer calzones A la Raquel Ay ¿A quién? No les ha pasado ese video Ya se lo voy a pasar ¿A quién? Perdón Anduvimos comprando techones Y anduvimos comprando Para vos Para tu noche de boda Para tu noche de boda Blanco o qué color Me van a salir con un rojo Ustedes, ¿verdad? Con rojo Depende para qué ocasión Ana Yance y Clavel Para la noche de boda Dice Georgina Para la noche de boda Así dice ¿Qué color lo compraron? Es algo fluorescente Es sorpresa Puede ser Se apaga la luz Y enciende Chicos, les cuento algo importante Tenemos un dato Que el día de hoy Estamos celebrando El día del zurdo Así que bien A todos los zurdos Que nos están viendo Sabían ustedes Que se celebra Era de 1976 Exactamente Eso a nivel internacional Pero se popularizó Hasta el año 1992 Cuando un norteamericano Dijo Hay que celebrarlo Y hay que escoger un día Entonces dijo Lo vamos a celebrar Un 13 Porque lo vamos a hacer Vamos a romper el mito Que el 13 es de mala suerte Digo ¿Y saben por qué se celebra? No, por eso fue Por eso Por eso fue O sea, esta persona Que era zurdo Normalmente hay desigualdades En la sociedad Para los zurdos Es tan difícil Cuando van al colegio No sé si se han fijado Que la mayoría de pupitres Son para derechos Cuando comes con alguien Si estás con alguien Que es zurdo Comiendo la parte Te molesta el codo Entonces son parte De la desigualdad Con izquierda Lo estoy haciendo Les cuento Que está comprobado También que los zurdos Tienen una inteligencia Bastante impresionante Les cuento Que yo tengo Una amiga Que de verdad Ella es zurda Tengo varios familiares También que son zurdos Y la vida La ven diferente De verdad Mi esposo puede Vivir con las dos manos Nosotros somos derechos Somos diestros Y vemos la vida diferente Cuando vas entrando Cuando van entrando Y todo Entonces es diferente El hecho de De poder vivir En una cultura En un mundo Creo que el 10% De la población mundial Son zurdos Entonces Pero saben por qué Es la celebración Porque utilizaban A los zurdos En la era De mucha religiosidad Era considerado Como pecado Era considerado Endemoniado De hecho La traducción A zurdo En latín Significa Es algo así Como maldad Imagínate Y hay muchas personas Que dicen De que el IQ De las personas Que son ambidiestras O zurdas Porque acuérdate Que están utilizando Otra parte del cerebro Es más alto Que uno El derecho Correcto Así que felicidades Para todos los zurdos Es admirable Que en este mundo De derechos De derechos Se puedan hacer Yo Tengo la oportunidad De poder jugar Básquetbol Con la izquierda Yo soy zurda Con mi mano Para jugar Básquetbol Y para jugar Fútbol Y entonces ¿Qué les parece Si hacemos Tienes obras Con la izquierda O seguir Con la zurda ¿Saben otra cosa? Con la izquierda Estoy así Meneando esto Para que vean Que puedo Si puedo Menealo Menealo A chispear por acá ¿Sabes qué pasa? Las personas Que estudian diseño También hay unos ejercicios Que les dejan a ellos Escribir O hacer dibujos Con la izquierda ¿Por qué? Porque simula También su parte izquierda O su parte derecha Más bien dicho Porque es al revés Del hemisferio Y están creando Un poquito más De creatividad Tienen creatividad Y eso es lo que se trata De hacer Con esos ejercicios Así que saludos A todos los zurdos Que sabemos Que no es nada fácil De verdad Porque ellos ven La vida distinta Y sabes ¿Sabes por qué es este día También? Es para hacer conciencia Digamos Hay muchos profesores Muchos tutores Incluso los padres Que obligan a los hijos A que escriban Con la mano derecha Cuando en realidad Les ha pasado un montón De tus hijos Uno aprende a identificar Cuando ya tu hijo Si es diestro O es zurdo Ya tipo A los cinco Seis años Porque los niños Inmediatamente Utilizan ambas partes Ambas manos Ya sea para colorear La derecha O la izquierda Por ejemplo Ahorita Isaac toma sopa Con la izquierda O come cualquier cosa Primero con la izquierda Pero pinta Aunque no le gusta Pintar mucho Con la derecha Con la derecha Entonces Poco a poco Va sirviendo Poco a poco Se va identificando Y hasta Cuatro años Se puede ver Más o menos Por donde va tu hijo Entonces es bien chivo Porque uno se aflige Veada de papá Y es como que ¿Será que puede servir? No se puede Y cambia de más ¿Y será que es hereditario? No, ¿verdad? No ¿O tiene algún porcentaje? O algo así Fíjate que hoy en o mañana Estaba escuchando una radio Y habló Una radio escucha Y dice Yo soy zurda Pero es que ahí no dan Lo que yo quería escuchar A esa hora Entonces Entonces mira La cosa es de que Decía que la mamá Era zurda Y el papá Era zurdo también Pero el hijo Le salió diestro Entonces dijo No, no tiene nada Que ver en la genética ¿Quién? ¿Zurdos? ¿Famosos? ¿Qué chiste? ¿Decías Paul McCarthy? Paul McCarthy ¿Messie también es zurdo? ¿Messie es zurdo? ¿Es zurdo? La guitarra al revés Y es bien Es bien raro Porque por ejemplo Hay diferentes instrumentos Que solo están hechos Y hay unos memes Ya los voy a pasar Donde te muestra Cuáles son las dificultades De los zurdos En la vida diaria Y es que por ejemplo Las tijeras Normalmente están hechas Para la gente derecha No están hechas Para la gente izquierda Sí, es cierto Entonces ahí mencionan Los mouse Era como un hilo A mí me encantan Los hilos de Twitter Entonces ponen Aquí todos los sufrimientos Que tenemos los zurdos Y empezaban O coloca el tuyo Y empezaban todos Y entonces es bien gracioso Porque realmente Quieras o no Tal vez Hay ciertos O pequeños detalles En la vida Que están hechas Para la gente derecha Pero bueno Saludos a toda la gente Que es zurda Feliz día del sur Eso Bueno Si usted está Ahorita en sintonía De hoy el Salvador Y dice ¿Qué está haciendo La Raquel ahí? Pues es una jalea De p... Una jaleita Porque vamos a hacer Unas hostadas Y con esto Bueno Vamos a la primera pausa Aquí en Real El Salvador Mientras tanto Nos quedamos cocinando Esta deliciosa Huele bien rico ¡Qué rico! ¡Como estamos! ¡Como estamos! Juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Un partir Siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y el todo tiempo Con Por El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Con El El Salvador Y están los profesionales Que hacen esto Todos los días Y que le van a decir En realidad Cómo es Así que Ahí está la invitación Para que usted se pueda preparar Y para que venga Donde los mejores Ya saben Claro Y de verdad Que es el primer medio De comunicación Que se abre Y abre las puertas De su escuela Y lo mejor De todo también Que es certificado Por una universidad Prestigiosa De acá De nuestro país Así que Lo más importante Que usted se venga Que se instruya Y también va a aprender A cocinar Ah no No sé De repente De repente Fue de cocinar Fíjate que sí Un curso de cocina express Para televisión ¿Te parece? Ah tú muy bien ¿Verdad? Bueno digamosle a Marcela Entonces Marcela Rivera Eso Para que lo pongan El penso Imagínese Mira contame Cómo vas con la cocina Súper bien Fíjate que ya Tengo aquí Servida La verdad Un poquito Y me estaba diciendo Señor productor Para que le echas Un poquito de limón Y eso es para que no se pegue Es el limón lo que se vende en pantalla Miren Enseñale el limón Ahí está Ahí está Es para que no se pegue El caramelo Pueda hacer Más paz O sea No queda así Como acordate que la piña Es también Un poco ácida Entonces la combinar ¿Verdad? Y como el azúcar Y la jalea de presa ¿Le pones limón también? Sí también se le pone Siempre se le agrega Y si tú quieres ponerle canela A esto también lo puedes hacer Pero hay personas Que no le gusta mucho Sentir el sabor a canela Por eso le ha dejado Súper natural Y sí Es libre de preservantes Recuerde que eso Es súper importante también Aquí lo vio Para que hay personas Que nos acaban de sintonizar Les cuento Que arrancamos el programa Y Raquel comenzó a cocinar Es una jalea de Que le estaba preparando ¿Qué le pusiste? ¿Tiene la piña? Tiene la piña picadita Tiene azúcar ¿Verdad? Que se va deshaciendo Poco a poco con el fuego Y le puse una gotita de limón Mira No lleva agua ¿Verdad? No, no lleva agua Si tú le pones agua Se te puede pegar el caramelo Entonces Hay personas que le ponen agua Y no, no, no Jamás Esa es la que ¿Sí? La acabas de sacar ¿Verdad? Sí, la acabo de sacar Así que vamos a probar Las tostaditas Vamos a ver Solo que no Este pan yo lo hice temprano No lo tostamos Lo voy a pasar a tostar un poquito A las 3 de la mañana Me levanté y lo hice por ahí Mira Eso Vamos a probar por aquí La jalea Y te vamos a dar el ok Sí A probar Pruebe Tenga cuidado en casa Oye, no se vaya a quemar No te vayas a quemar Esa está mejor Mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En lo que preparamos las tostadas y todo ¿Te parece que seamos con Ana Yance? Vamos con Anita Vamos contigo Anita Vamos contigo Ana Perfecto Chicos Muchísimas gracias Guárdeme por favor Mi tostada ¿Ok? Porque ya voy a llegar Porque yo necesito probar eso Y ya que estamos hablando así De temas de cocina Nos vamos a quedar aquí en este tema Porque me acompaña Y él es fundador De The Mixes Brothers Julián, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en la casa de Ola Muchísimas gracias A todo el equipo de producción De Canal 12 Por haberme invitado Es un placer para mí Poder estar en mi primera vez Visitando el prestigioso Y famosísimo programa De El Salvador Mira Y nos agarraron aquí en curva Porque aquí estábamos Yo estaba escuchando la historia De cómo empezó The Mixes Brothers Contanos primero ¿Qué es? ¿Qué es lo que venden? ¿Cuáles son sus productos? Bueno The Mixes Brothers Es una marca Que está enfocada Principalmente En poder ser el puente Que lleve A los jóvenes A la gastronomía gourmet Porque nosotros Estamos hoy Ya que estamos ubicados En la peatonal de la UCA Nosotros estamos buscando Ser esa referencia Para los jóvenes Hoy en día Existe este gran boom Con los emprendimientos Especialmente En el área de alimentos Existen Cada semana Están naciendo Nuevas empresas Pero Es difícil Para esas empresas Conectar con los clientes Porque Quizás No tienen como mucho conocimiento Realmente De qué es La calidad Que están vendiendo Y es precisamente Porque no es tan accesible A tan temprana edad Muchas veces Estamos enfocados O A pensar De que solamente El que trabaja Que tiene un trabajo formal Es Alguien que está Dispuesto O apto Para ser un cliente Cuando también Está Este gran grupo De personas Que Tiene el deseo De aprender Que ahora Con las redes sociales Vemos que son Más que todos Los jóvenes Los que Están Emprendiendo Y emprientos De nuevas experiencias Pero Si no nos acercamos Nuestro trabajo Como Como cocineros O como empresarios A estos jóvenes Va a ser más difícil Que se enamoren De marcas Un poco más pequeñas ¿Verdad? Como puede ser De Mixed Brothers O como puede ser Otro emprendimiento No Y ustedes Hacen increíble Nosotros hemos tenido La oportunidad De cada vez Que cuando celebramos Algunos cumpleaños Aquí de los Saludos de Olor El Salvador Hemos tenido La oportunidad De probar Esos pasteles Uno Me encanta La creatividad Porque realmente Son muy buenos Y también Tienen como Diferentes opciones ¿Verdad? En cuanto a la torta En los rellenos Entre otras cosas más Sí, claro Obviamente No podemos Limitar A cualquiera De los clientes Con un producto Estándar Esa práctica De los pasteles De línea De decir Esto es Ese chocolate Con dulce de leche O cubierto Con frutas Por ejemplo Es un clásico De clásicos En nuestra piñata Se dio Pero ahora Ya no es solamente eso La gente realmente Ya no está buscando Solamente Necesito el pastel Y me lo voy a llevar Ya hay otra demanda Exacto Porque la gente Ahora necesita Que sus pasteles En este caso Representen Que solamente Voy a soplar una candela Sino que necesita Que represente Una parte de ellos También Es como Como que mandemos A hacer un pastel De una corona Y la gente ¿Por qué le ponen Una corona? ¿Por qué? Porque no sé No sé cuánto Pero hay una historia Hay un trasfondo Hay un trasfondo Acerca de eso O como a la Georgina Que le podemos poner Una foto de Isaac O le podemos poner Un par de tacones Ahí Que hay un trasfondo De eso O la televisión O algo así Exacto De hecho Muchas personas Ahora Acercan precisamente Porque Tenemos la Disponibilidad De ayudarlos Con prácticamente Cualquier idea Que tengan Que vaya reflejada Precisamente A los seres queridos Que quieren agasajar Con un Pastel En este caso O incluso Cuando se acercan A nuestro local Y quieren Quieren un postre Saben que no Que no pueden ir Realmente No van a comprar Un pedazo ya De una porción De cenita Por ejemplo Porque a pesar De que es bueno Que están buscando Algo más Que no lo van a encontrar Tan fácil Y que sea Que sea bueno Un precio Que sea accesible Como lo estamos Haciendo nosotros ahorita ¿Cuántos años Llevan en el mercado Salvadoreño? Este Tenemos Cuatro años ya Este De hecho Es Nuestro cuarto Cuatro años Hemos ido creciendo Poco a poco Realmente Emprender Nunca es Es fácil Cualquiera Que venga acá Y le cuente su historia Le va a decir lo mismo No es fácil Emprender Pero Es importante No solamente Luchar Y ser constante En la universidad Sino que también Es sumamente importante También Tener buenas ideas Para poder Realmente Perdurar En el tiempo No solamente Podemos estar Haciendo lo mismo Una y otra Y otra vez Porque Especialmente En el rubro De alimentos Evoluciona En periodos Cortos de tiempo Casi tanto Como la tecnología Entonces Si no nos Renovamos Constantemente Vamos quedando Muy atrás ¿Cómo nace el nombre? Bueno El nombre Nace porque Es la unión Nació porque Era la unión De dos Características Importantes De los que Fundamos De Mixed Brothers Yo que me especializo En la parte Dulce Y Mi antiguo Mi antiguo socio Que se especializaba En la En la parte salada Entonces Como Mixed Es mezclado ¿Verdad? Y como siempre Fuimos súper amigos Desde pequeños Prácticamente Como hermanos Entonces De ahí viene Que somos Como los hermanos Mezclados Por así decirlo Uniendo precisamente Las cualidades Tenemos los dos Para poder hacer Algo diferente Ahora Ha evolucionado También eso Ya no solamente Son las Las habilidades Que 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 Teníamos Esas dos Esas dos Personas Sobre todo Porque Lastimosamente Ya no cuento Con Con la presencia De ese Socios Pero soy con Mi hermana Y mi hermana Ahora es También otra Parte Nueva Y sumamente Importante Lo que se está Haciendo ahorita Y lo que es De Mixed Brothers Porque Este Con su Con su No solamente Hacer el trabajo Si no con su Con su personalidad Mezclada con la mía Que chocamos un montón Pero la gente se invierte Viendo esa Esa dinámica Entre los dos Y el aporte De ideas Y al final Brothers Somos hermanos Literalmente Con mi hermana Y tratamos De tener A todos Nuestros clientes De recibirlos Como que fueran Precisamente Nuestros brothers ¿Y siempre te gustó La cocina? ¿O poco a poco Fue se desarrolló No siempre me gustó? De hecho Si soy Soy técnico En gastronomía También soy En gastronomía Entonces Si realmente Como mi Mi carrera En postgrado Ha sido Enfocada A esto Porque no Para mi no hay nada Mejor realmente Que cocinar Y si Me encanta Mucho La cuestión De los postres Y especialmente La pastelería Que abre Una infinidad De oportunidades A explotar La creatividad Julián ¿Te gustaría Dejarle un mensaje A todas aquellas personas Que están deseosas Por emprender? Porque sabemos Que no es fácil Tú lo mencionaste Pero tal vez Algún mensaje De motivación Sí, claro Es toda tuya Ok Bueno Mi consejo O mis consejos Para todos Los que quieran Emprender Es Primero No dejarse No dejarse Derrotar Por Cualquier mala circunstancia Que puedan pasar En su momento En cualquier momento Cualquier cosa Mala puede pasar Pero Uno tiene que estar Consciente De la capacidad Que uno tiene Para hacer las cosas Es importante Estar claro Qué es lo que No importa En el área Que sea Es importante Conocer bien Lo que se va a hacer No importa Si no sea una Si no has Si no es tu carrera Pero Esta Infinidad de tutoriales Y páginas Que te pueden enseñar A hacer Lo que realmente Queres Y puedes ser Muy bueno En ello Y Estar en constante Evolución Y conectar Con Con los clientes Perfecto Julián Te queremos agradecer Mucho por tu tiempo Y también Agradecerte Porque siempre Ustedes ponen El toque dulce En nuestras elevaciones Aquí cada vez Que tenemos Cumpleaños Así que te lo agradecemos Inmensamente ¿Cuáles son esos contactos Y de un solo Invita a la gente Para que llegue Para que haga los pedidos Para que te sigan En redes sociales? Claro que sí Pues nos pueden llamar A nuestro local Al 2243 4869 Tenemos Whatsapp Si no me equivoco Es 7017 62 49 Es que es nuevo Por la ayuda ahí Nos pueden encontrar También en Facebook Como The Mixed Brothers Y en Instagram Como The Mixed Brothers SV En cualquiera De esas formas Nos pueden escribir Nos pueden Contactar Para poder Hacer su cotización Y nosotros Con mucho gusto En la brevedad posible Les vamos a dar Toda la información Que necesiten Perfecto Ahí está Julia Mil gracias Te lo agradezco mucho Nosotros vamos a pasar A la cocina Porque también hay información 14 minutos Nos separan De las 10 de la mañana Y seguimos cocinando Así que miren Por aquí ya estamos En los últimos detalles Pero algunos Yo ahora me estoy comiendo Eso es delicioso De verdad Henry ya sabe Cómo hacerlo Ya se puede casar Y vamos a servir acá No pero miren Si ustedes lo quieren Hacer en casa Es bien fácil Pero tiene que tener Mucho cuidado Porque una quemada Con ese tipo de jalea Es peligroso Es súper peligroso Así que ustedes ya saben Es una forma artesanal Y también para las personas Que son emprendedoras Que les encanta Ver de qué manera Puedan sacar ahí Dinerito extra La verdad podemos hacerlo Podemos hacer vender A la familia O de repente también Poder quedar Con algún vecino Alguna vecinita Con la suegra Que se yo Y podemos hacer Ese tipo de jalea Mira eso Solo lo pones arriba Eso hay que dejar Hay que dejar que se enfríe Un poquito Porque aquí ya teníamos Previamente algo Exactamente ¿Saben qué buen recuerdo Tengo con eso? Cuando estaba pequeño No sé si en su caso Les pasaba Le hemos su mamá O su abuelita La hacía budín Y preparaba la jalea Que lleva arriba Mi mamá agarraba Una cuchara Así mira Como está esta Con la que servía Servía y todo Y de repente Esa cuchara Cuando ya la dejaba De ocupar Me dejaba un poquito De jalea Y la metía Aquí Venía y la metía En la repri Para que durara Se hacía dura Y después nos lo daba Como paleta de dulce Como un dulce Ay que linda Entonces andábamos Chupando la cuchara Con mis hermanos Bueno entonces Ya está aquí listo Mira A ver Pruébalo Pruébalo por favor Vamos a probar A ver si es cierto Pruébalo por favor Despacito Despacito Mientras tanto Tenemos información De último momento ¿Verdad? Información de última hora Nuestro estimado Juan Carlos A esta hora de la mañana Se encuentra Con el señor alcalde De Santa Tecla Así es Él es el señor Roberto de Aguizona Así es que nos vamos Con Juan Carlos Ahorita en ese momento Ya nos vamos a hacer Un retitito con él Correcto Que nos comenta Un poquito acerca de todo Se está preparando Ahorita me estoy comiendo esto Mira que está Está rico Repitime los ingredientes Fíjate que es bien fácil Nada más agarras una piña La picás Hay personas que les gusta Licuarla Y luego Dejan un par de trocitos Y lo pican Y se lo agregan En mi caso Y me gusta hacerlo Todo a mano Pues de repente No tenés Pues si licuadora O algo Se te arruinó O la prestaste Porque a veces suele pasar ¿No te ha pasado? Que se la prestas A una persona A tu ¿Qué? A tu suegra Se la prestas A tu mamá No la tenés Pero querés hacer algo diferente Entonces empezás a picarla Luego lo pones Aquí al fuego lento Fuego manso Como dice mi abuelita Le pones un poco de azúcar Lo vas derritiendo Lo pones con llama Lenta Si con llama Lenta Con fuego manso Así que ya está Mira Deliciosa quedaron En ese momento Si nos enlazamos Con Juan Carlos Que está con el alcalde De Santa Tecla Juan Carlos Buenos días ¿Cómo estás? Juan Carlos Adelante Te escuchamos Hola hola Juan Carlos Buenos días compañeros Buenos días compañeros ¿Cómo están? Así es Les cuento que me encuentro En la colonia Quezaltepec En el municipio de Santa Tecla Porque hoy se está entregando Un proyecto muy importante ¿De qué trata? O ¿Cómo se le ha denominado? Es aceras para la gente Donde desde el 2015 La alcaldía municipal A través de la unidad De mantenimiento vial Ha trabajado alrededor De 21 mil kilómetros cuadrados Alrededor del distrito 1 De la ciudad de Santa Tecla Donde se ha construido aceras Donde se han mejorado Este de la calle real Donde me encuentro Le voy a pedir a Jonathan Que se abra un poquito Para que podamos observar La calle real Esta es una de las obras Más importantes Donde también Donde se ha construido Una acera Donde no la vi Acabe de destacar También un parqueo Para más de 20 automóviles Aproximadamente Una calle De más de 90 metros Que se ha construido Totalmente Un espacio Con el que no contaban Compañeros Acá los habitantes Del municipio de Santa Tecla Pero para más información Yo tengo el gusto De estar acá Con el que nos va a contar Un poquito más Acerca de este proyecto Alcalde ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo Buenos días Un gusto para ti Para todos los televidentes Y bueno También para los amigos Y vecinos de Santa Tecla Especialmente La zona de la calle real En la colonia Que es Altepec Pues aquí nos encontramos Agregando esta nueva acera Es parte del proyecto Acera para todos Que estamos desarrollando En todos los distritos De Santa Tecla Esta es Digamos la primera obra Que estamos entregando Las otras son obras De reparación Pero esta es De incorporación Acera Y esperamos Cuando Secultura Nos libere El otro tramo Que no sé por qué Lo han Lo han bloqueado Eso viene desde La administración pasada Pero igual El actual gobierno Sigue y persiste En impedirnos Que podamos Continuar con la acera Para agregar Más parqueo Y más área Pública Que permita La libre circulación Y además Una circulación segura De los ciudadanos Pero bueno Estamos entregando Esta parte Que junto con El patronato Procesando en Familia Y la empresa Holstein En El Salvador Hemos podido Es importante destacar Que hasta hoy Se ha trabajado Desde el mes De mayo 700 metros O alrededor Del distrito 1 Pero se espera Que sean muchos más Aproximadamente 15 mil kilómetros Alrededor de la ciudad A ver Son 15 mil Metros lineales O sea Son 15 kilómetros Que estaríamos Agregando De aceras Reparadas O construidas Ya llevamos Ya llevamos 700 metros En distrito 1 Otros 600 650 En distrito 2 Llevamos 380 400 En distrito 3 Llevamos Otros 500 En distrito 4 A la fecha Pero la idea La idea Es llegar A 15 kilómetros O sea 1500 metros Lineales Claro Si hablamos De metros cuadrados Esto es más Mucho más Porque se multiplica Desde la calzada Donde antes pasaba El rodamiento Hasta acá Y aprovechamos De incorporar Parqueo Porque esta es Una zona Donde Los pasajes O sea La colonia Es de pasajes O sea Peatonal Y no Para que tuviera Suficiente parqueo Porque Cuando se Construyó Con el antiguo Ibu No se pensó En que la gente Iba Porque eran viviendas De interés social Que la gente Iba a superarse Iba a tener vehículos Es que tiene Dos áreas de parqueos Que no alcanza Para la cantidad De vehículos De esta zona Y aquí hemos agregado Doce parqueos Lineales Y transversales Se convierten En veinte O sea Que si se Quedan Inclinados Y en la zona Que Secultura Nos está Vetada Iban Cuarenta parqueos Más Con esto Le estaríamos dando Si se lo era liberal Lo de Secultura Le estaríamos dando A la zona De la que es Altepec La tranquilidad Del parqueo Que necesitan Porque Hay cerca De 60 80 vehículos Que no alcanzan A ingresar A los parqueos Ya existentes Así es que Es no solamente Una forma segura De transitar Para los peatones Y para los estudiantes Aquí tenemos Un kinder Público Tenemos Un centro Ecolar También Bastante grande Y los estudiantes Muchas veces Le cuesta Circular Y con esto Van a tener Una forma más segura De ir a su centro De estudio Alcalde Hablemos un poquito De la inversión Hasta el momento Ha sido 50 mil dólares Pero se espera Que esto sea Mucho más Conforme vayamos Desarrollando Se vaya desarrollando Más espacio Para la gente 50 mil dólares En materiales Si a eso le agregas Que la máquina Que nos dio Encomodato Holcim Para esta obra Para estos proyectos Carlos Juan Carlos Nos escuchas Y si a ello Le agregas Además La mano de obra De la alcaldía El proyecto Ronda los 100 mil dólares Bueno gracias Alcalde Esa es una obra Que bueno Se ve Más que palabras Se ve Tengo una pregunta Para ti Para el señor alcalde Para los chiquitos Aquí también Estaban jugando Algunos Eso es lo que Quisimos nosotros Agregar Es que El espacio urbano Debe de tener Un poco de De atractivo También para la gente Y agregarle algo Que ya se había perdido Que es el tema De la peregrina Para que los niños jueguen Porque esta es la ruta En la cual van A sus centros escolares Perfecto Calde Muchas gracias Nos vamos a mantener Por acá Pendientes Gracias 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 Juan Carlos Ahí lo tenemos Compañeros Ese es un poquito De lo que se está Desarrollando Esta mañana Acá En la coluna De Quetzaltepec Como ustedes pueden ver Obras que están Beneficiando A la gente Ahora que se están viendo Compañeros Mira Juan Carlos Yo quiero saber Si puede jugar Peregrina Eso te quería decir Queremos ver En la peregrina ¿Podemos Juan Carlos? Tienes que tener Un tizón ¿Verdad? Que tienes que tirar O piedra Una piedrita Tienes que tirar Juan Carlos A ver si nos muestran La peregrina La queremos ver Juan Carlos Para que aquellas personas Que no saben Que si van caminando Por ahí Por Santa Tecla Y se la encuentran Pues que peguen Un par de saltitos Por ahí también Un par de brinquitos Juan Carlos Así es Mira Bueno compañeros Voy a hacer Honor a la peregrina Que ustedes están diciendo Le voy a pedir a Jonathan Que se venga por acá Vamos a ver La peregrina Compañeros Como ustedes pueden observar Yo no recuerdo Muy bien Como se juega Creo que empezas Con un pie Y vas así Dale Va bien Juan Carlos Va bien Va bien Juan Carlos Hasta terminar Pero la verdad es Que ha sido una construcción De más de 90 metros Esta calle real Juan Carlos Muchas gracias Gracias Juan Carlos Bastante bueno Por acá no había Acaba de mencionar Que no había No había acera No había parqueos Y esto es nuevo Esto se ha construido Hoy en este año Y por acá ustedes Pueden ver Que se va a desarrollar El evento Juan Carlos Muchísimas gracias Que buena Gente de Santa Tecla Sobre todo La gente Y la colonia Que es Altepec Que miren Ahora está bien Y una recomendación Si ya le hicieron acera Camine por la acera Oye Porque muchas veces Tienen la acera Y número uno O camina por abajo O las ocupamos Para parquear los carros Por favor Y tenés toda la razón Y ahora está viendo Fíjate Noticiero Hechos Donde hacían mención Específicamente a eso Que hay que utilizar Las aceras O las pasarelas En su defecto Para cruzarse las calles Pero gracias Mi estimado Juan Carlos Hay que ir A conocer Pero también Para jugar un poco De peregrina Lástima que se nos fue El señor alcalde No porque le iba a hacer Un reto Alcaldía de San Salvador Versus Jol de El Salvador En peregrina Lástima que se nos ¿Quién crees que gana? Por supuesto Pero con tus rodillas No, no Ahí ya teníamos A Juan Carlos Él anda enterito Por ahí Sí, recordemos Que es de la alcaldía De Santa Tecla Así que bueno Muchísimas gracias Y ¿Qué tal? ¿Te pareció? ¿Te gustó mucho? Muy bueno Y al regresar Venimos con más Información y entretenimiento Aquí en Hola Cominemos con más de Hola El Salvador Tenemos una visita muy especial Aquí en la casa Bienvenida a Pilar Osorio Y a Melissa Arauz Bienvenidas chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien Muchas gracias Qué gusto saludarlas Cuéntenme un poquito Vienen del Colegio Santa Inés Cuéntenos ¿Qué nos quiere decir a todos? Bueno pues Estamos aquí Esta mañana Con mucho entusiasmo Para hacerles Una pequeña invitación A que formen parte De nuestro realzamiento Como nuestra marca De Salesianas Venimos a invitarlos Al relanzamiento De nuestra presencia salesiana Hoy a las 7 pm De la noche Que es donde El Salvador Se unen como salesianas Para lanzar Nuestra presencia ¿De qué se trata? Bueno En primer lugar Es para que nuestra familia salesiana Se unifique Y nosotras Como personajes femeninos Formemos parte De una mayor manera En todo lo que es La familia salesiana ¿Habrán personajes De Guatemala Justamente De Honduras Y de nuestro país ¿Verdad? Para llevar a cabo Este evento Sí Esto se lleva En Auxiliadora En San Salvador Ahí llega Llega a personas De Guatemala Honduras Y obviamente De nuestro país Donde representan Que es ser salesianas Que es ser salesiana Somos hijas De María Auxiliadora Hijas y hijos También Con dos grandes fundadores Que son María Mazzarello Y Don Bosco Que se identifican Por dar a conocer El amor Y ser amigos De los jóvenes Y también la educación Preventiva Hacia ellos ¿Qué tipo de actividades Se van a estar desarrollando hoy? La verdad Vamos a estarlo transmitiendo Por medio de nuestras redes sociales Y por medio de nuestro sitio web Entonces Si ustedes quieren formar parte de esto Los invitamos A que nos estén sintonizando En vivo Perfecto Denos las redes sociales ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿A qué horas? El lugar Sería en salesianas FMACAM ORG Ese sería nuestra En sitio web En sitio web Y en Facebook También sería Salesianas FMACAM Y también pueden encontrar El link En nuestra página De la página Del Colegio Santinés Perfecto ¿Y dónde se va a llevar a cabo? ¿Es abierto a todo público? No La verdad Esto es como Muy personal Para las personas Que vienen de los demás países Y algunos elementos De nuestra casa Entonces Por esa razón Ustedes pueden estarlo Sintonizando Por medio de nuestras redes sociales Ya mencionadas Eso será A las 7 de la noche Este día Hoy a las 7 de la noche Entonces su cita Si lo quiere ver Es a través de las redes sociales Y por supuesto De la página web Chicas Le queremos agradecer Por su tiempo Y por esta invitación Las personas Las personas que lo pueden Sintonizar Para que su cita Ya parte en la hora Bueno Pueden sintonizarnos A través de las redes sociales Del Colegio Santinés Ahí está el link O también Pueden en nuestra página web Salesianas FMACAM Y también En la página web Salesianas FMACAM .org Y si quieren más información 22005426 Pilar y Melisa Mil gracias Y ustedes ahí van a estar ¿Quién va a estar a cargo de Facebook? Nuestras maestras Perfecto Ahí está Mil gracias Chicas Se lo agradecemos mucho Y usted sabe Que tiene esa cita A las 7 de la noche Vamos a pasar Con más información Mucho de una persona Cuando llega tarde Porque fíjate Que cuando nosotros Llegamos tarde Todo está bien Que me esperen Pero que pasa Cuando somos nosotros Los que estamos esperando Y no llegan las personas La cólera Uno dice Bien me hubiera tomado Un desayuno En la casa Tranquilo Si hubiese sabido Que venía tarde O algo así Porque a veces La gente sale sin almorzar Dependiendo la hora también Y es como que está jugando Con el tiempo de los demás Y no es así Tiene que ser puntual Y no miren Hay que ser sinceros Ya cuando sabes Que estás lejos O algo Hablarle a la persona Por lo menos Y decirle Mira estoy lejos Disculpame Me agarró la tarde Pero voy en camino Porque hay quienes dicen Aquí a la vuelta estoy Espérame Cinco minutos Llego Hora y media Y no hay Pero uno sabe Con quién ser impuntual Si Fíjate que uno Está viendo en la nota Que de verdad Que cuando vas a tener Que fallar en algo Puedes hablar Por lo menos Media hora antes O una hora antes Porque tenés algún problema Hay contratiempos Hay contratiempos Entonces se te puede Como comprender Entender un poco Pero realmente Si es una cita médica Y sabes que no vas a llegar Exactamente Que se la den esa cita A otra persona Porque sabes que no No vas a poder llegar Entonces eso es súper bueno Que liberen la agenda ¿Verdad? Y ahora con la tecnología Es más fácil Un mensajito Repedito Algo así Ya no alcanza Y saben quiénes Tienen que ser más responsables En los trabajos Los jefes Muchas veces dicen Como soy el jefe Entonces ahí voy a llegar Tarde Si hay que me esperen De todos modos Nadie me dice nada En un momento Parte de ser un jefe Es ser responsable Tiene que dar el ejemplo Llegar a la hora Que necesitan estar ahí Porque así Su equipo de trabajo También va a comenzar A cumplir el reglamento Oigan Imagínense llegar tarde A una primera cita De novios No importa No, no, no Ya ves No importa Bien dijo el psicólogo Manipulación No importa Bien lo dijo Una experiencia que tuve Cuando me casé El día que me iba a casar De verdad Llegué súper tarde A tu boda Llegaste tarde Pero A mi ¿Qué tanto tarde? Ya vieron novia fugitiva Una hora Pero Una hora Pero una hora No hombre Una hora Sí, una hora Sí, por todos los invitados Yo conozco Dos novias Que quedaron bien tarde Pero eso no es nada No fue mi culpa No fue mi culpa Tres horas Tres horas Dos Era Mi boda Era fuera de aquí De Entonces tenía que Era 45 minutos Pero es que aquí a la luna Donde te casaste Está lejos Niño Te voy a contar Habían caballos ahí Fíjate que En una hacienda Fue una hacienda De un primo De mi esposo Entonces la cuestión Que habían arreglado Bien bonito Y toda la cosa Había caído Pero un porrazo de agua No les puedo explicar Porrazo de agua Que había caído Entonces mi papá Maneja bien despacio De mi casa Al lugar Dicen que cuando llueve No fue mi culpa Porque yo estaba Cuarto a las tres Cuarto a las tres Ya estaba sentadita Así de blanco A mi mi esposo me dice Tomate una foto Para ver si estaba ahí A las cuatro Cuando llegué Moisés me escribió Porque normalmente A las novias Se les quita el celular Pero yo no me quise Ni cambiar No van a quitar el mío A mí me gusta Sí porque nadie Te está estresando Pero igual Yo mi celular Ese día Lo puse en modo avión X y full Mi música Entonces te pusiste Vos en modo avión Yo no quise Que nadie O sea Nadie Y yo no fui Ni con amigas Ni con nadie En el salón Ni nada de eso Porque normalmente Las amigas Ay sí Estaban al salón Y yo Ay no yo no quiero ver a nadie O sea yo solo quiero entrar Porque a mí me da la pena Llegar al altar Con mi papi Y que me iba a entregar Con mi esposo Entonces yo me sentía Súper apenada Pero ya hace tiempo Pero mi esposo Moisés me dijo Tómate una foto Cuando estés afuera Y no vayas a llegar Más de 10 minutos tarde Me dice No quiero pensar De que vas a plantado A que Como te vas a plantado Que no sé qué No 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 Bueno Qué terrible Les cuento Me doy cuenta Que mi papi Andaba calcetines blancos Con los zapatos negros Como Michael Jackson Lo quería matar Y le hablo a mis hermanas A ella cuando Porque me fue a traer Al salón Y toda la cosa Y le hablo Niñas Necesito que ya Se vayan a traer Calcetines al súper Negro Porque mi papi Mi papi se mataba De la risa Y yo Hija fue lo primero Que encontré Que no sé qué Este día Y mi papi andaba Quiero que mi hija Se case ¿Verdad? Entonces Y yo solo me le quedo viendo O sea lo siento Si mi papi me está Escuchando esto Y solo lo veo Y fue como que ¿Cómo vas a andar Calcetines blancos Con zapatos negros? Bueno Fueron al súper Mis hermanas Pero yo también Me fui al súper El día de mi boda Pero andaba Porque yo me iba a cambiar Ahí mi vestido Yo no me cambié Afuera Yo en el carro Me cambié mi vestido Súper práctica Tres días antes Tenía mi vestido Novia Y todo Ahora La cosa es que viene Y listo Y papi se cambió Los calcetines Y Afuera de la iglesia 10 minutos ¿Verdad? Le tomé foto A mi esposa Y le Aquí estoy Con mi papi Con calcetines negros Estoy a salvo Pero no llegaste 10 minutos después No estoy 10 minutos antes De entrar Porque si no Fuiste una novia Bien puntual Fíjate Porque no todas Yo siempre escucho Que hay retraso Si tiene blancos Con zapatos negros Si bueno Hay que ser puntual Para todo Y saben Para qué otra cosa Hay que ser puntual También Para mandar al estudio Para aprender Les queremos hacer Una recomendación Mire Esto es una pregunta Quiere conocer Y se quiere especializar En el mundo De la comunicación Y el lenguaje audiovisual También la producción Y realización En televisión Y radio Y los nuevos medios De comunicación Que son las redes sociales Bueno Usted se tiene que inscribir En el posgrado En producción multimedia En la escuela De comunicaciones RSM Si quiere más información ¿A qué número Tiene que llamar A mi semana Tiene que llamar Al 2560 1211 O puede visitar www.escuelarsm.com Se va a ser profesional O más profesional Como nos decían En los bloques anteriores Hay que estar En continuo aprendizaje Nuevos retos Para los jóvenes No solo porque Ya tenemos Un cartoncito Dos cartoncitos No Hay que especializarse Hay que continuar Los sueños Se hacen realidad Cuando nosotros Vamos tras ellos ¿Y saben la buena noticia? ¿Cuál? Estamos abiertos A que vengan De otros canales De comunicación ¿En serio? Si quieren venir Especializar Si nosotros Compartimos el conocimiento Tenemos profesionales Así como ustedes En su lugar de trabajo Pero nosotros Tenemos ahora La oportunidad De poder especializar A otras personas Así que si se quieren venir Apúrense por favor Porque los cupos Son limitados Ya casi ¿Cuándo se En noviembre Terminamos En noviembre Y en diciembre Hacemos el cartón Que emoción Voy a hacer una sola Voy a hacer cumpleaños Y voy a hacer Mi graduación En donde hay caballos En la hacienda Del primo Del tío Del abuelo Pausa Volvemos Tanto así Que dejan De tener Alguna relación Con Mira Y hoy La producción Nos ha preparado Un reto Vamos a ver Tégenos por favor Por favor Ayúdame A pasar Las chiquitas Y las tijeras Mano izquierda Por favor No vayan a hacer trampa Raquel Son ambidiestra Raquel Nos va a ganar ¿Habrá cronómetro O no? Mira Ya agarrándolo Con la derecha Ya vamos No hay cronómetro Vamos a ver Si podemos hacerlo El que hay que cortar Aquí ve Todas las líneas La línea recta Eso muy bien Eso no es fácil El trabajo de los Uy ya voy pando Espérate Esto se llama motricidad fina Motricidad fina Utilizando la mano izquierda Muy bien Raquel Y entendemos también De que hay personas Que son zurdos Y que tienen tijera Para zurdos Nosotros en este caso Es una tijera normal Utilizando la mano izquierda Que complicado No puedo Me quedo No me voy a poner A pelar una naranja Porque ni con la derecha Pensé que iba Pensé que iba a haber cronómetro Para ver quién lo hacía Estas líneas Están algo chuecas Dios mío Raquel No me has dado tostada No te he dado tostada Estoy concentrado Esto ayuda mucho A bajar el estrés Henry La persona que se nos eleva Que tengo estrés Henry Se nos eleva el cortisol Esto ayuda No puedo creer Que te guste el sushi Sí Contanos de esa dinámica Ayer se hizo una pregunta En redes sociales Y un montón de personas Han reaccionado Como a Nayance La pregunta era ¿Cuál es la comida Favorita de Henry? Ya la regás Sopa de frijoles Yo creí que era Sushi Yo te puse Sopa de frijoles Henry Todos apostamos por vos Por la sopa de frijoles No, un momento Les quiero aclarar algo La pregunta es ¿Cuál es la favorita? No, ¿qué come más Henry Urbina? Sí Sí, era la pregunta O sea, a mí me gusta el sushi Si me pones sushi Y sopa de frijoles Me la pienso Pero tal vez Agarro el sushi Es que vos un día Me dices esto Una sopa de frijoles Un día yo te dije ¿Qué querés? ¿Sushi o sopa de frijoles? Y me dices Sopa de frijoles No, pero es que me las quería dar de camarón Tienes camarón no Pero es que Con hueso de res O con hueso de tupo Eso se llama distracción Les acabo de contar una historia Y ya se adelantaron Niña, que se no puede Claro que no Lo que pasa es que tenés que hablar Y cortar al mismo tiempo Soy hombre, no puedo Ay, ya Él lo aceptó No, tenemos que aceptar Algunas cosas que no podemos Quiero ver Ajá, ¿adivinen mi comida favorita, pues? Tu comida favorita es el sushi No No Tu comida es el sushi No No Tampoco Tampoco ensaladas No, a mí ya no tengo cara De que me gustan las ensaladas Los mariscos No, no Te gusta la pasta Nunca van a adivinar ¿Hamburguesas? No ¿Es alguna sopa? No Pizza No Lasaña No Entonces, niña Una pista, va No ¿Qué tipo de mineral tiene? ¿Qué tipo de mineral tiene? Proteína Entonces será la carne La carne Sí, pero por ahí va Pero el qué Los tacos Tacos ¿Pero tacos de qué? De pollo, de carne Carnitas Ay, no No, de lengua no Entraña Más o menos Muy bien La Raquel fue la primera que terminó A mí me tenías que cortar en la línea Por eso Pero es porque es la tijera diferente No, obviamente No, pero mira Voy bien No, Georgina A mí me ha quedado mejor que a vos Sí, la verdad No A Lani es la que mejor le ha quedado No, a mí Sí, sí Es una sola vez, Raquel Por eso Pero se han fijado que los zurdos Escriben al revés ¿Cómo así? Ponen la mano así al revés Y cuando van escribiendo Se manchan la mano Y se tienen que poner un papel Para no arrastrar la tinta Y manchar el cuaderno Ahí está O una Una mantita Uy Fallo Algo hice mal ahorita Sí La regué La regué Iba bien Yo lo agarré al revés Yo lo agarré al revés ¿Sabes? Iba bien, señores Bueno Me había dicho antes de empezar ¿Te puedo maquillar, Henry? Sí ¿Cree que iba a decir que no? Quiero ver Bye Pero mira, en Inglaterra En Inglaterra es que manejan El volante lo llevan al lado izquierdo Sí, sí En Irlanda Sí En Irish Bien No, a la Ana sí le quedó perfecto No, acabo de perder el control Amiga en esta última No sé por qué Creo que por estar hablando Mira, yo lo corté al revés Empecé a cortarlo desde el otro lado ¿Cómo es el otro lado? Adentro No lo de afuera Vaya Raquel Y con la tijera chiquita Es más fácil también Mamá Raquel, mira Súper bien Muy bien Yo me sentí orgullosa Pero No chachajeado Ya vi que no puedo Hacelo con ese Y vas a ver la diferencia Ve Ajá No, pero si tú lo lograste Mi amor Lo lograste Yo me sentí orgullosa Sí Pero con la chiquita es más fácil Porque no tienes la gran tijera Para empezar ¿Cómo se agarra la tijera? Mira Porque yo Sí, yo también No, yo dos Ya no me gustó este juego ¿Por qué? ¿Saben qué? Traigan un plumón Un plumón Y que nos traigan una Una hojita Y escribimos los nombres ¿Qué les parece? Mira, mira, mira Mira qué lindo ¿Cómo haces eso? Bien, Henry No, Henry No Sí, la chiquita Mira, es más Es más Te apegas más Vaya, ok Esta tiene pega Esta tiene pega Esta tijera Sí, está bien dura Es que está complicada Dura Dura Sí, por la complicación Por la complicación Te voy a dar una carita feliz Me das una carita feliz Yaguito feliz Ahora podemos poner los nombres Por favor Ana Yancy es maestra A ver, Ana Yancy Cuando tú identificas a un niño Que es zurdo ¿Qué habilidades haces? ¿O cómo haces para sentarlo Si no tienes el pupitre Correcto? Lo que pasa es que Cuando están en pervularia Son mesas de trabajo Algunas son circulares Otras son rectangulares Y obviamente no tienes que obligar Al niño a escribir con la derecha Sí Sino que vos vas viendo Esas habilidades Y ciertas características Que el niño posee Y lo que tenés que hacer Es estimularlo Ah Ah Si apenas corto con la derecha Me están poniendo con la izquierda Hombre Vaya, ahí están allá Toda la Toda la Hay otra actividad ¿Ya terminaron? No, todavía no No, maestra Y mira qué lindo Mira qué feo Ahorita Así me quedó Ahorita Ahorita No me quedó bien Vaya, ahora Me quedó re chueco, hija Vaya, tenemos otra actividad Vaya, ahora Lleva la turra ¿Qué vamos a hacer? De escribir De escribir dice Escribir De escribir O escribir Vamos a escribir acá De escribir Correcto Híjole De escribir Muy largo Pero fíjate Ay, el mío, el mío, el mío Gracias a Dios Gracias, mamá ¿Sabes qué? Hola, El Salvador Tengo que escribir aquí Escribamos aquí Así agarran los zurdos Mira Hola, El Salvador Y mi lapicero Aquí está Ahí está Hola, El Salvador Escribimos El que vamos a escribir Lo que ustedes quieran No Hola, El Salvador Dicen Hola, El Salvador Dicen Hola, El Salvador Dios, qué complication Hola Hola El No Qué bien, Henry Sal Ey, es una desventaja Como que es Máquina de escribir esta Hasta me equivoqué Como que es la calle Para el puerto de la libertad ¿Ves? No Ya dijo el padre Que esa calle está bonita No, pero por el montón de curvas Así, ¿ves? Si lo hacemos así como Solo le voy a decir algo Ahí está Mira, mira, mira Solo falta opinión Ay, qué lindo Que veo Como que me acabo de graduar de prepa Se ve Aquí dice Hola Yo le traté de hacer de carta Salvador Ay, yo también De carta Hola Hola Muy bien, Raquel Ríense de la mía Ríense de la mía Y creo que le quedó mejor a Gigi Que nosotros, mira Ahí está Mira esta otra Sí Esta es la Debe ser la de carta Esta en carta Ajá Mira a Gigi Le quedó bien Con la derecha Georgina Ahora con la izquierda Le hiciste con la derecha Ahora le voy a decir mi nombre Con la derecha sería Pausa, ya volvemos Siempre contigo está De pollo y de res Crepa de fresa con Nutella ¿En serio? Crepa, ¿crees? Con banano, fresa y Nutella Yo quiero tacos Va, entonces Elija, entonces elija el que quieren Elija Es que ahí Henry te pidió tacos George Crepa y ella No, no, no Yo pedí tacos Yo quiero una sopa ¿De qué, niño? No sé De mondongo De frijoles con hueso De túnco De tortilla De tortillas De mondongo De tortilla De ponchado Mariscana Mariscana Fuera música Fuera música ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué? No puedo hacer sopa de mondongo No No puedo No puedo No puedo Yo no digo nada Porque yo tampoco sé No, como no sé Sé que lleva tripa Lleva tripa Pero me comprometo Empezar a cocinarles Algo para el viernes ¡Taco! Hasta luego Bye bye Así almuerzo de un solo ¡Feliz día! Besos